No te olvides nunca del día del Señor, de toda la semana, sin duda es el mejor. Nos da reposo santo, nos colma de solas, alumbra nuestra vida llenándola de paz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas, tú eres seño de amor, de Dios gran bendición. Guarda el día santo, adora al Señor, que dice a sus hijos, la senda al cielo soy. Si humildes hoy seguimos a nuestro Salvador, la fuente de agua eterna dará nuestro amor. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas, tú eres seño de amor, de Dios gran bendición. Santas son tus horas y llenas de solas, en ellas alabamos con gozo a Jesús. Oh Salvador amante, cuán bueno eres tú, con tu presencia llenas, mi vida de tu luz. Santo sábado de paz, oh bienvenido seas, tú eres seño de amor, de Dios gran bendición.